1. GS Corona Crown, Aaron Gómez 2. VR Corona de Chivali, Rogelio Saenz 3. Chris Horst, Israel Domínguez 4. Gato Mexicano, Moisés Molina 5. A. G. de Perry, José Manuel Cisneros 6. B. B. Carter, Alejandro Gómez 7. Felino Horst, Paul Rodríguez 8. El Pavo Real, José Ambrosio 9. Kurt Lampita, Jair Baez 10. Eagle Firefly, Eddie Cuellar Arrancan en 4 minutos, pista encharcada Arranca la consolación del Futurity Gato Mexicano, número 4, por el lado exterior viene avanzando, Eagle Firefly con el número 10, Kuten Lampita con el 9, adelante Gato Mexicano, defendiéndose Gato Mexicano, final cerrado a favor de Gato Mexicano, así llegan аюсь, alguna construcción del Futurity y la construcción del Futurity Consolación del Futurity Subasta Selecta, en el círculo de ganadores número 4, Gato Mexicano. Castrado a la San de dos años, criado en México por el señor Luis Arturo Vázquez. Pertenece a la cuadra Vázquez, entrena José Ravel Baltazar. Montó Moisés Molina. Para entregar el trofeo a los triunfadores de esta Consolación del Futurity Subasta Selecta, nos acompaña el ingeniero Ricardo Soberío, en representación del señor Alberto Balleres. Felicidades al equipo de cuadra Vázquez, conquistan una gran victoria en esta importantísima Consolación del Futurity. Señores jueces, el orden de llegada 4, 10, 8, 9, 5, la carrera es oficial. Ya es oficial la llegada 4, 10, 8, 9, 5. En la decimoprimera carrera, multimillonario trigésimo cuarto Futurity Subasta Selecta. Segunda Penta Número 1, Misterio de Carmen, llevará medio kilo de más. Número 1A, Bye Bye Mom, kilo y medio. Número 7, La Rapid King Judea, un kilo. Número 7, La Rapid King Judea, un kilo. La Rapid King Judea, un kilo. Gracias. Gracias.